Este es el sueldo que estaría ganando Maripilli Rivera en la casa de los famosos. Es bien sabido que este popular reality show suele pagarle a los famosos por su estadía en esta famosa casa debido obviamente a su popularidad o también el rating que les brinde en este reality show. Es por ello que puede ascender o trascender desde los 10 mil dólares y hasta los 60 mil dólares. Sin embargo, una de las grandes figuras femeninas, por supuesto, llega a ser Maripilli Rivera. Algo que nos ha dado bastante de qué hablar y es que pudiera llegar a ascender hasta los 430 mil pesos mexicanos. Así es, este pudiera ser el sueldo que evidentemente envidiaría Cristina Porta. Pues también por ahí se presume que ganaría alrededor de 330 mil pesos. Nada mal, pero al final de cuentas la diferencia sí suele ser abismal. ¿Tú qué opinas al respecto? Te leo en los comentarios. Ya sabes que tienes lo mejor del entretenimiento en un solo lugar en ella y online.